Estamos mostrando más o menos lo que estamos haciendo. Hemos traído algunos multicópteros que son de este tipo, con múltiples hélices. Y también tenemos algunos a la fija, que son los que pueden ver en aquella mesa. La idea que traemos es, algunos desarrollos que tenemos, que serían los drones como herramientas para, ¿está bien? Por ejemplo, detección temprana y monitoreo de incendios, agricultura de precisión, etc. Básicamente eso es lo que estamos presentando. Lo que se puede ver, hemos traído un simulador para que también los chicos cuando vengan puedan probar lo que es volar uno de estos bichos sin necesidad de poner en riesgo el equipamiento. Y también estamos comentando un poco cuáles son los proyectos que tenemos. Tenemos un proyecto que es, para que esto vuele, tiene una computadorita que se llama autopiloto, por lo general. Entonces nuestra idea es de reemplazar ese equipamiento que se compra al exterior por un desarrollo íntegramente nacional. Hoy por hoy estamos desarrollando el hardware y también estamos desarrollando el software, que sería todo el programa que corre por dentro. ¿En qué estado está este desarrollo? ¿En qué etapa están? Bueno, el prototipo de hardware ya está a punto de ser impreso. Estamos viendo si lo vamos a hacer imprimir acá en Argentina con algunas de las empresas que lo hacen o si nos vemos obligados a hacerlo imprimir en el exterior, no lo sabemos todavía. Y el software ya también está avanzando a una primera versión de prueba, pero bueno, va avanzando, digamos. Y en el caso de la aplicación de los drones para estas temáticas que nos mencionaba recién, ¿ya se han hecho ensayos, contacto con instituciones? Hemos hecho ensayos. Para el caso de detección temprana y monitoreo de incendios, tenemos un convenio con la Municipalidad de Alpa Corral, que ellos serían los beneficiarios del desarrollo. Pero los ensayos que hemos hecho son como ensayos primarios, ¿bien? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en la detección de incendios necesitamos cámaras especiales, que son cámaras térmicas, extremadamente costosas. Y por ahí el financiamiento que tenemos no es suficiente. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos un reemplazo de bajo costo, pero también los resultados no son lo serios que deberían ser con el equipamiento que corresponde. ¿Está bien? Entonces hemos avanzado en ese sentido. Digamos, hemos hecho las pruebas, el equipamiento funciona con sensores o dispositivos de bajo costo. Ahora lo que nos faltaría es dar un paso a un salto de calidad adquiriendo el equipamiento que corresponde. ¡Gracias!